Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Este día es un día un feliz, hoy estamos de fiesta con Jesús Y su amor es el grande Señor, ha llegado en cada corazón Este día es un día un feliz, hoy estamos de fiesta con Jesús Y su amor es el grande Señor, ha llegado en cada corazón Sangra el corazón de Jesús Estoy enamorado de Jesús Seguiré, seguiré, seguiré a mi Jesús Gritaré, gritaré, gritaré a mi Jesús Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios 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 ¡Van la mano! Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios 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 Gloria al Señor ¿Cuánto digan amén? Un gloria a Dios Buen hermanos Vamos a seguir alabando a Dios Todopoderoso Pero que felicidad El Evangelio es poder de Dios ¿Cuántos creemos Que Jesús es el Evangelio? ¡Un amén!